Luego de cuatro horas de audiencia, la juez Ana Gloria determinó detención preventiva contra la médica Isis Lápiz, acusada de los delitos de lesiones graves y gravísimas por el caso del niño Sebastián Justiniano, quien fue intervenido en el mes de septiembre en la cual le extrajeron un riñón sano. La juez manifestó que en este año la médica Isis Lápiz tiene dos antecedentes en contra de la salud de los niños. Por ello, consideró que es un peligro para los infantes y que existe un riesgo procesal latente. Asimismo, el fiscal José Parras manifestó que esta medida no es definitiva porque la acusada puede apelar. El proceso está en esta etapa preparatoria. Solamente en esta etapa lo que se presentan son indicios. No está aprobada la autoría, sino indicios. Está aprobada la probable participación y la jueza ordenadora de detención preventiva. Sin embargo, la familia del niño Sebastián manifiesta su apoyo a la juez porque el infante todavía sigue padeciendo de las consecuencias de este error médico en Brasil. Él está un poquito ya recuperando. Ha tenido dos quimioterapias. Ya la primera cayó bien feo y gracias a Dios hace unos tres días ha dado la otra quimioterapia. Y poquito se ha devanecido. Pero poco a poco está recuperando. Estamos esperando. Por su parte, el abogado defensor de la familia del niño Sebastián manifestó que la doctora Isis Lápiz aseguró en audiencia que ella realizó la incisión en un lugar equivocado. Producto de ello se extirpó el riñón sano al niño Sebastián. Ella es coautora, ella es coautora igual que el médico Moreno. Ambos extirparon el riñón. Ella quiso justificarse de que ella hubiese sido mandada. Pero eso no se trata de jugar tuja de esconderse para decir me mandó el de allá. Es una profesional que debería tomar todos los rescados nacionales e informarse de todas maneras qué es lo que iba a operar ella y no esperar órdenes que el otro le diga, haga la incisión y sacarlo. Sin embargo, el colegio médico manifestó su apoyo a la médica Isis Lápiz y considera que la juez fue subjetiva. Lamentamos la forma como se está manejando la justicia de esta manera, cuando solamente se tendría que valorar los riesgos procesales y no la subjetividad.